Don't get it, sir. ¿No? No, no, no. Si es tu mano derecha, lo voy a hacer. No está echando. Ahí es el gozo. Aquí lo que es el gozo. Aquí lo que es el gozo. Aquí lo que es el gozo. ¿Estás tirando? Estás tirando la mano derecha. Está en el hospital. Está en el hospital. Ahí está. Un ato. Las hemis piernas afuera. Aperta. 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 Respira, ¿no? Respira. 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 Respirar. Respira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Arriba Dropping Dropping Vamos a ok, vamos a lo detalle Tuve el hook que te hace esto Damos un jump up el hook Ahí vamos Extraño, vamos a lo detalle Vamos a lo detalle Cortita la derecha Cortita la derecha Dejala la derecha No me gusta Dos blancs, dos blancs Oh, hey You ready? Yeah Oh, okay 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 There you go 30 seconds 30 seconds 30 seconds There you go There you go Over, there you go Over, 30 seconds Hmm Mmm 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 Get out, get out Si Vamos a hacer la respiración Eh Bonita Hazlo de nuevo, hazlo de nuevo Buen bloque Mace la mano arriba Right in front of me Tranquilo There you go Bring it back up Downstairs There you go There you go There you go There you go Body, body, head Body, body, head Right in front of me Right in front of me Let's go Let's go Put that right hand back up Drop in that right hand In front of me In front of me In front of me In front of me Dame un golpe La derecha Súbela Por el mismo medio Si La derecha deja la caer Muy bloqueo Mantén la mano arriba Conmigo Ahí está arriba 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 Ahí está ahí Ahí está ahí Ahí está ahí Pega dos minutos A slots Desmating kong AISP A la derecha detrás Dame a la dirección une 생조로 apartment Súbela derecha barrile ves Ahí está ahí Hay Cállate Cállate Basic ah 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 ah